¿Qué tal amigos como están? El día de hoy les traigo el encuentro entre un humano y un dios, el segundo duelo original del Ragnarok, y es que estoy hablando del duelo del dios de la destrucción, Shiva, y del padre de la humanidad, Adam, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y sin más que decir comencemos con el vídeo. Shiva. Nombre. Shiva. Género. Masculino. Era. Al menos millones de años, es más antiguo que la humanidad. Clasificación. Dios. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, inmortalidad, invulnerabilidad limitada, los dioses no pueden ser dañados por armas mortales, artes marciales, es capaz de combatir a otros artistas marciales, conoce los movimientos del judo, manipulación de vibraciones, es capaz de crear poderosas ondas de choque en su lucha con Rudra, creación, es el dios de la creación, es capaz de crear el mundo, aura, como la mayoría de los luchadores, Shiva lleva un aura a su alrededor, manipulación de calor y manipulación de fuego, es capaz de quemar su cuerpo y prenderle fuego, creación de imágenes residuales a través de ID entre Azure o Fesvarga, aumenta la velocidad para crear imágenes secundarias, amplificación de estadísticas a través de ID entre Azure o Fesvarga, aumenta la fuerza de sus ataques, resistencia a la manipulación de calor y manipulación de fuego, se muestra capaz de pararse sobre roca fundida y al lado de fluidos como la lava sin ningún problema, es capaz de quemar su cuerpo y resistir el calor y las llamas por largos periodos de tiempo. Potencia de ataque. Nivel planetario, afirmó que puede crear y destruir el mundo a su antojo, es capaz de desafiar a Zeus, después de ponerse más serio, es capaz de combatir con Raiden con los 100 sellos liberados, superior con el tesoro oculto de Fesvarga, aumenta la fuerza de sus ataques, con el Tandava Karma es mucho más fuerte que antes, se dice que puede destruir el mundo, reducirlo a cenizas y recrearlo con las cenizas. Velocidad. Sobrehumana, como uno de los dioses combatientes, debe escalar por encima de los dioses promedio que solo pueden ver los movimientos de Zeus, es capaz de mantenerse a la par con Raiden con los 100 sellos liberados, que se volvió más rápido que antes, superior con Tandava Karma. Fuerza de levantamiento. Al menos sobrehumana, es capaz de levantar y balancear humanoides mucho más grandes que él, compite con Raiden Tameemon en términos de fuerza. Durabilidad. Nivel planetario, puede recibir golpes de Raiden y es capaz de resistir sus propios ataques, recibió golpes de Raiden con los 100 sellos liberados. Resistencia. Sobrehumana. Alcance. Cuerpo a cuerpo estándar. Equipo estándar. Ninguno. Inteligencia. Promedio, Shiba no tiene hazañas de inteligencia notables, sin embargo, es un luchador muy capaz y es hábil en la toma de decisiones durante el combate. Debilidades. El mismo Shiba eventualmente se quemará si usa el Tandava Karma por mucho tiempo. Adán. Nombre. Adán. Género. Masculino. Era. Desconocida, al menos más de 7 millones de años, la humanidad existe hace 7 millones de años, Adán es el primero humano. Clasificación. Es el primer hombre creado por Dios según la Biblia. Poder y habilidades. Maestría en el combate cuerpo a cuerpo, mímica de poderes puede imitar cualquier técnica que hayan visto sus ojos, incluyendo las técnicas de dioses y a su vez, aumentar el poder de las mismas, manipulación temporal, manipulación de animales, amplificación de poderes, transformación limitada, precognición mediante los ojos del señor, Adán es capaz de anticiparse y predecir los ataques del rival, manipulación de la tierra, gran fuerza de voluntad debido a su gran fuerza de voluntad. Adán pudo seguir luchando aún luego de perder el sentido de la visión, incluso pudo luchar durante un tiempo aún estando muerto, sentidos mejorados, manipulación de energía, puede acumular energía en distintas partes de su cuerpo. Resistencia a la manipulación temporal, pudo moverse durante el time stop de Zeus. Capacidad de destrucción. Nivel planetario, posiblemente nivel planetaria, puede igualar a Zeus, que puede destruir el cielo. Velocidad. Puede moverse más rápido que Zeus, que va a velocidad luz o mayor. Fuerza de puño o impacto. Nivel planetario. Resistencia. Nivel planetario. Inteligencia. Promedio, no ha demostrado gran cosa pero sabe cómo utilizar sus habilidades de manera eficaz, no es mucho de subestimar a sus rivales, y si tiene que pelear a muerte, él está dispuesto a hacerlo y él no retrocederá en ningún momento. Puntos débiles. Si utiliza demasiado su habilidad ojos del señor a la larga pierde la vista, sus ojos explotan, y puede llegar a morir. Principales habilidades. Ojos del señor la habilidad que representa a Adam, la misma le permite copiar cualquier habilidad que vean sus ojos, incluyendo la de los dioses. Que él tenga esta habilidad viene del hecho de haber sido creado a imagen y semejanza de los dioses, siendo que pelear contra él es descrito como pelear contra un reflejo. Aparte de poder copiar habilidades, le da la capacidad de anticiparse a los ataques de su rival y aumentar el poder a los movimientos copiados. Puños meteóricos. Una habilidad que Adam copió de Zeus, consiste en una ráfaga de incontables golpes, cada vez dichos golpes van a una mayor velocidad, llegando a lanzar miles de golpes en 0,00000001 segundos. Hacha divina. Una habilidad de Adam copió de Zeus, la misma consiste en una patada increíblemente rápida y poderosa capaz de cortar a la mitad a sus adversarios. El puño que superó al tiempo. Una habilidad de Adam que copió de Zeus, antiguamente del padre de Zeus, Cronos, esta habilidad consiste en detener el tiempo de todo a su alrededor, aunque también se nombra que el usuario obtiene un control total del espacio-tiempo. Verredicto final. Este es un encuentro particularmente interesante, ya que si enfrentáramos a ambos en su máximo poder mostrado sin dudas Adam ganaría, ya que llegó a tener una fuerza y velocidad muy superior, por lo que en su máximo poder Adam ganaría. Sin embargo que hubiera pasado si ambos se enfrentaban en el segundo combate, pues para comenzar Adam no se hubiera vuelto tan fuerte, ya que como sabemos Adam al principio de la pelea no era tan poderoso y fue la capacidad de copiar a Zeus lo que lo hizo ganar todo su poder, ya que si bien en un principio si podía reaccionar a los ataques de Zeus por su cuenta, cuando Zeus aumentó su velocidad Adam comenzó a utilizar su técnica, por lo que la velocidad propia de Adam es inferior a la velocidad de la segunda forma de Zeus, y su fuerza también estaba a la par con la segunda forma de Zeus, siendo capaz de lastimarlo con un golpe, tomando esto en cuenta considero que un Shiva a máximo poder bien podría vencer a un Adam base, ya que además de contar con un poder similar, también hay que tomar en cuenta que Shiva era el mejor luchador del cielo, por lo que haría más que solo dar golpes de la misma forma en que lo hizo Zeus. Y debido a esto Adam tendría que replicar el Tandama Karma de Shiva para poder tomar ventaja, sin embargo esto sería lo que definiría la pelea, ya que si bien si Adam copiara a Shiva se volvería un poco más fuerte que él, también hay que tomar en cuenta que se comenzaría a desintegrar debido al fuego emitido por su cuerpo, esto sumado al desgaste que producen los ojos del señor, provocarían que Adam se autodestruya rápidamente, y si bien Shiva también se quemaría, él no cuenta con la debilidad de los ojos del señor, por lo que podría pasar más tiempo resistiendo su técnica, lo cual eventualmente le daría la victoria. Por lo que en conclusión si bien en su máximo poder Adam es superior, si se enfrentaban en el Rangarok Shiva se hubiera llevado la victoria. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir nos vemos en un próximo video.